Es que el equipo técnico es mi sobrina que nos está ayudando y tiene cinco años. Oye, pero es muy profesional, ¿eh? Hay que decirlo todo. ¿Qué tal? Nosotros estamos muy, muy contentos de traeros este vídeo. Lo primero, muy contentos de que estamos por fin nosotros dos juntos en un vídeo. Y lo segundo, que este vídeo os va a gustar un montón. Teníamos muchas ganas de grabarlo y yo tengo muchas ganas de abrir esta caja que estáis viendo en pantalla. No sin antes recordaros que si es la primera vez que ves estas caras y este contenido de momento te va gustando, te invitamos a que te suscribas en el botón de abajo que dice suscribirse. Porque aunque para ti sea gratis, a nosotros nos ayuda un montón a seguir creando este tipo de contenido. También te recordamos que abajo siempre dejamos nuestras redes sociales por si te apetece seguirnos. Y bueno, y que también vayas adelantando, lo puedes ir adelantando, tu súper me gusta enorme para hacer crecer este vídeo. Bien, como iba diciendo, en el vídeo de hoy traemos algo muy curioso, muy guay. Se trata de estas cajas sorpresas. Estas cajas sorpresas las hemos adquirido en la web cosir y estrenar, que vamos a dejar aquí abajo el enlace. Se trata de una fundación donde nos escogen cinco prendas al azar, cinco prendas sorpresas. No sabemos lo que hay en la caja. Estas prendas proceden de restos de tiendas muy conocidas, restos de temporada, cosas con alguna tara que no se pueden vender. Esas. Sí. En este caso hemos cogido una caja para mujer y otra caja para hombre. La caja para mujer de cinco prendas cuesta 10 euros y la caja de diez prendas cuesta 15 euros. En este caso he cogido la de cinco porque estamos probando a ver qué tal. A ver qué tal. A ver qué tal. A ver qué tal. Estas cajas están llenas de ropa. Esta ropa es el resultado de donaciones de tiendas bastante conocidas. Estas tiendas donan estas prendas porque son ya restos de temporada que no se han vendido o son cosas con alguna tara que porque le falte algún botón o algún descosito no se pueden vender. Pero siempre te incluye el costurerito para que tú puedas repararla. Esta fundación cosir y estrenar te promete que al menos haya algún conjunto. Es decir, una parte de arriba, una parte de abajo y algo más. Algún pijama, alguna preta para estar por casa, una camiseta de más, algún complemento de regalo. Es una iniciativa muy bonita. Es un proyecto solidario. Así que no me enrollo más. Tengo muchísimas ganas de abrir esta caja dentro vídeo. Ahí está. Vamos a grabar. Bueno, aquí tengo la caja de mujer de cinco prendas en talla S. Estoy muy paciente por abrirla. Os prometo que yo no he visto nada de lo que hay dentro. Y os voy a decir una cosa. El papel de cero estaba abierto y me acabo de enterar ahora mismo. Que como la caja llevaba unos días en casa de mis padres, mi madre la ha abierto para ver lo que había. Y me acabo de enterar ahora mismo. Así que ella ya ha visto lo que hay. Pero yo os prometo que no sé absolutamente nada. Y bueno, yo tengo muy buenas expectativas. A ver qué tal. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a dejarla aquí. Lo primero que nos encontramos es un catálogo. Está en catalán y en castellano. Lo voy a leer. Lo voy a leer. Cosir y estrenar. Una iniciativa social y sostenible. Cosir y estrenar es una apuesta clara por la sostenibilidad y la acción social. Contribuirás a minimizar el impacto que supone la destrucción de stock que la industria textil descarta. A pesar de ser perfectamente aprovechable después de una pequeña reparación. Fomentarás la cultura del aprovechamiento y serás parte activa de un proyecto social. Primero, nos ayudas. Compras una caja. Es única y no hay ninguna igual. Segundo, te diviertes. ¿Por qué? Reviendo tú misma las piezas de ropa. Y también grabamos vídeo para YouTube. Y tercero, disfruta de la experiencia y estrena. Va a ver, lo primero que veo es complemento. Unos guantes. Son guantillas. Esto me lo han mandado como complemento. Vamos a ver. Espero que sean de mi talla. Mi mano es muy grande. Esto es para Ignacio. Candela, ¿tú has visto ya lo que hay dentro? No. ¿Tú no lo has visto? Mi madre, mi abuela y el abuelo. Ah, el abuelo también. Vale, lo primero que encontramos es de complemento un par de guantillas. Me gusta, la verdad. Me gusta, no tengo ninguna. Vale, otra cosilla que vemos por aquí es... Esto es un camisón. Es un camisón para estar por casa. Yo tenía entendido que es común que incluyan ropa para estar por casa. Lo que puede ser un pijama, puede ser un camisón, puede ser una bata. En este caso ha sido un camisón muy bonito, por cierto. También tenemos una... Es una camiseta. Es una camiseta. Mira qué bonita. Ya estoy viendo desde aquí la parte de abajo. Es un pantalón vaquero. ¡Guau! ¿Sabes que no tengo ningún vaquero de este color? Te lo prometo, no tengo ningún vaquero de este color. Mira, a pesar de que le han cortado la marca, podemos ver que es de Verska porque aquí sí que aparece. Tenemos un pantalón de Verska. Tiene pinta de ser de los que quedan anchos, que se recogen un poco para abajo. Tenemos por aquí esto negro que es. ¿Un vestido? ¿Me han incluido otro vestido? O sea, este vestido es para ir a la calle. Mira qué bien, qué bonito. Un vestido negro, sencillo, normal. La verdad es que las cajas, por lo que habíamos visto anteriormente, son cosas básicas. Son cosas así muy ponibles, muy combinables. Mira, antes de seguir sacando, ya hemos encontrado el costurerito, que te incluyen siempre un costurerito con agujas, botones e hilos. Tenemos colores así muy neutros. También estamos viendo que nos han incluido también, aparte, complementos, que en este caso son unos pendientes, unos aros. Es decir, que tenemos dos complementos. Y por último, por último... Ay, madre, que esto me encanta. Tío, que esto me encanta. Esto es una chulada. Tenemos una americana bicolor, rosa fucsia y negro. Es que es muy mi estilo, ¿o que sí? Además, es una americana vestido, un vestido blazer, blazer, vestido. Me encanta, me encanta. Estoy muy, muy contenta con mi caja. Oye, qué guay, ¿no? Esa está muy chula, ¿no? No puedo esperar más para probármelo todo, así que vamos a chasquear los dedos para no esperar ningún segundo más. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides, como dije antes, suscribirte aquí en el botón de abajo donde pone suscribirse. Y también te animo a que consigas tu propia caja y luego me cuentes aquí abajo a ver qué tal te ha ido. Estoy deseando verla. Si quieres etiquetarme en redes sociales a ver qué tal, pues también lo puedes hacer. Y un momento, un momento, dale a la campanita y por supuesto dejan un comentario por si te ha gustado este vídeo. Después del suyo también viene el mío, ¿eh? Y nada más, un besito muy, muy fuerte. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Mira este desfile de hormigas, qué guay. Mira, mira. Desde abajo, ¿eh? Desde abajo.